Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow's Siege. He devuelto a grabar esta... bueno, esta intro dos veces porque la primera voy a hacer literalmente esto, ¿vale? Porque tengo varios juegos abiertos de fondo, uno es el Santifactory, otro es el League of Legends y pues, en fin, ha salido ese y ya tapaba todo. Gente, tenemos un nuevo Elite de Rainbow's Siege, ¿vale? En este caso tenemos el nuevo Elite de Echo, que por cierto es más caro de lo normal. No lo puedo mostrar a la tienda porque ya me lo he comprado como tal, ¿vale? Cuesta 2160 créditos, de normal cuesta unos 1800, pues bien, este cuesta 2160. ¿Por qué ese incremento de 600 créditos? No lo sé. Algunos dirán, Caramelo puede ser porque es de una promoción, porque es algo externo como tal. Podría ser, pero si te digo que los de Resident Evil, de Zofia y de Ace, costaban 1800, es decir, 600 créditos menos, se cae, digamos, esa lógica, ¿no? Pero bueno, gente, como veis tenemos aquí... ¡Uy, qué chulo esto, ¿no? Mira, tenemos por aquí todo esto, la verdad, bonito. Este sería el que tenemos actualmente. Está guay, la verdad es que tengo que decir que es bonito, está chulo. Es un estilo Yakuza, se llama Perro Loco de Shimano, ¿vale? O algo así. De hecho, voy a quitar un momentillo la cámara, para que lo veáis bien. Perro Loco de Shimano, Shimano, Shimano. Vamos a ver la skin que tenemos para esto. Seguramente es esta, no tengo ni idea, la verdad. Vale, se supone que sí, porque me la he equipado directamente, ¿verdad? Eh, what? Se supone que sí, pero... Ah, no, no me la he equipado. Se supone que es esta. Que no sé si es... No sé si es esa, será esta, no lo sé. La verdad, hay que comprar algo. Dame un segundo y yo que lo vea. Vale, ahora sí, ya tengo personalizado todo, ¿vale, gente? Tenemos tanto la Supernova por aquí, como estáis viendo, con esta se llama la skin. Perro Loco de Shimano, ¿vale? Se llama todo el mismo nombre. Vale, perdón, tenemos esta por aquí. La verdad es que, bueno, con esa carita y tal, está guay, la verdad. Con esa estética de Yakuza. El amuleto aquí no se lo he puesto, se lo he puesto justamente aquí. Vale, lo tenemos por aquí. Aquí tenemos el amuleto, que es el... Bueno, ese con un cubo metido de basura. Por favor, la verdad. Y choque, no me había dicho nada. También tenemos la pistolita, más de lo mismo, ¿vale? Con esta estética así bien chidota, gente, bien guay. También tenemos... Bueno, aquí nada, no lo he puesto en el alberín, porque digo, ¿para qué? La verdad, ¿para qué? Pero bueno, vamos a jugar todo este personaje en partida y a ver la animación final y a ver qué música tiene. Esperemos que la música que contenga, pues, pues sea algo chula, ¿no? Así que desde aquí, por cierto, retito de lo que os dé la gana, ¿vale? Desde hace mucho tiempo ya sabéis que no pido ningún tipo de reto por el hecho de que no llegamos nunca, ¿vale? Por el hecho de que no ve tanta gente en los vídeos, no se apoya tanto en los vídeos, por lo que... ¿Y por qué se puede hacer este mapa ahora? ¡Este mapa no quiero, señor! ¡Este mapa no quiero! Si, tenía puesto el otro, tú. Joder, macho. Tenía puesto... Venga, vamos a jugar a este. ¿O no? No, este no me va a apetecer, tío. No, tenía puesto el de rascacielos y se me ha puesto este por la cara, tú. Igual porque lo tengo también seleccionado, que puede ser. De hecho, vamos a verificarlo, la verdad. Pero bueno, gente, como iba comentando, como ya no ve la gente... O sea, como la gente ya no ve tanto los vídeos tal y cual, pues pasa esto, ¿no? Que no se apoyen los vídeos, entonces el tema de los retos, pues es... ¿Para qué, no? Bueno, pues si quieres darlo, lo das, porque ya durante mucho... O desde hace mucho tiempo, decía retos... Oye, gente, a ver si llegamos a tal. Incluso cuando era nueva temporada. Oye, gente, venga, hace mucho que no pido retos, vamos a hacer tal. Y nunca llegábamos, así que digo, ¿para qué? Yo me rendí, amigos, me rendí. Así que, ¿dónde está Echo? Que yo lo vea. Aquí tenemos... Ya pueden cambiar la carpetita esta, ¿no? O sea, la mierda esta. La verdad... ¡Ojo! ¿Se viene? ¿Se viene? Toma. Ahí tenemos. Cansulita pantalla. Esperemos que la haya hecho. A ver, a ver si lo he hecho. Ya que sí. Por cierto, cosita a cambiar. No puede ser ni normal lo que tarda esta mierda, tú. O sea, el tema de protección del rain para que entra aquí. Es una puta mierda. No te cuesta, ¿eh? Lo voy a estar aquí para que no me salten. ¡Uh, qué guapa las manos, ¿no? Así con el trajecito. A ver. ¡Uh, qué chulo, ¿no? Bueno, bueno, bueno. A ver, las manitas. Las manitas. Las manitas constantemente. Tal cual, ¿eh? O sea, que no hace falta que le fueres al principio y ya está. ¿Qué viene? ¿Qué está con los punky, chaval? Viene por aquí. ¿Dónde estáis, perros? Se me ha venido por aquí ahora, tú. Viene. Viene por aquí. No, no, viene por aquí. ¡Far cool! Buah, siempre me molará. Siempre me encantará el sonido de este, ¿eh? Del MP5 SD, tú. Una MP5 no más corriente, pero ya silenciada de por sí, ¿sabes? Tengo una aquí. Ya tengo otra más aquí. ¿Vas a subirte? Gracias. Tenemos más por aquí que ya vendrán. De hecho, están aquí los últimos dos. Vale, han ido bastante más lento. ¡Vamos, venga, venga! ¡Vamos! ¡Corre que muero! Menos mal, tú. Tarda muchísimo en entrar. Y, por todo, me ha venido a este mapa porque es el suyo, ¿vale? O sea, se supone, ¿no? Aquí vinieron Ivana y él, si no recuerdo mal. En Operación Red Crow, si no recuerdo mal. Sí, Cuervo Rojo. Mola mucho este mapa. Este mapa la mola a los sonidos, ¿verdad? ¿Este han hecho algún Red Work? Sí, claro que han hecho un Red Work. Claro que sí, Carmelo. Bueno, madre mía, de hecho he sido los últimos dos. Vamos a recargar, que tenemos un poquito. A ver, el drone. El drone está guay, ¿eh? Cuando se coge así la manita y tal. Por otro lado, ya sabéis que yo suelo hacer este tipo de vídeos para que, oye, pues para que veáis el personaje en partida. Para que veáis, pues eso, cómo se ve realmente el personaje dentro del juego, ¿sabéis? Porque a mí, como tal, pues bueno, me da igual, ¿sabéis? En total, me da igual jugarlo tanto aquí como en partidas rápidas, ¿vale? O casuales o tal. Digo, ¿para qué es, ah? Aquí es más fácil porque así me saco el vídeo de una tal y cual y pues eso es más sencillo. Vale, ya vienen para ahí los movilos con esto. Tienen que ir por aquí, ¿verdad? Bájate en rappel. Se han bajado, tucha. Si me pongo aquí se bajan de rappel, tulo. Aquí tienen que saltar. Ven por aquí. ¿Dónde estáis, amigos? No están aquí. No están aquí. No están aquí, amigos. Van a venirte, tú. ¿Qué pasa? No te afectan los tiros, pero los del otro sí, ¿eh? Los míos no te afectan ahora, los enemigos. Todos. Todo y más. Ahí vienes. Por fin, ya viene. Ahora lo rescatamos. Siempre allí, tú. Viene allí más. Está estupendo. Hoy hay tiempo de sobra. Qué bonito. Vamos a disparar de cadera. Vale, he estado poniendo la plancha ya. Uno menos. Pues nada. Se ha muerto, ¿no? Me han dicho que se le ha caído un poco el cabezón. De cadera este arma tiene que ser horrible, ¿eh? Con un celebre le he puesto el láser, la verdad. Claro, es que desde aquí parece que sí que va bastante bien, pero luego, claro, lo pruebas y es en plan, ¿qué ha pasado, sabes? Vale, estás en tercera o cuarta ronda. ¿Tercera ya o cuarta? No sé. ¿Qué ronda es esta, gente? ¿Tercera? Vamos a verlo. Tercera es de cuatro. Para que, ¿sabes qué? Que al final coge... Y me maten, como pasa muchas veces, que siempre me matan. Y tengo que jugarlo varias veces hacia dios. ¡Madre mía, señor hermoso! ¡Madre mía! Están buenas las manetas, ¿eh? Para que les guste el tema así, el estilo Yakuza, tal y cual. Está guay. Y luego, a ver, vamos a ver la estimación final. Claro, la estimación final tiene que estar bastante guay. Creo que ese... Bueno, obviamente se ha le filtrado hace... Igual dos meses. Viene aquí, viene aquí, viene aquí. Está abajo ya. Tiene que subir para aquella. ¡Eh! Vale, vamos a reanimar mientras... Amigo, no te preocupes. Estamos aquí para salvarte y... O puede ser que matarte un rato. Pero no te reanimas, no sé por qué sé. Sigue estando allí. Qué pesado con el rapper, chico. Venga, dale ya, hombre. No me la contés. Qué viene. No, 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 no. No me la contés. Ah, otra vez están aquí. Otra vez. Madre, me han dado otra tirativa sin nada, ¿eh? Madre de señor. ¡Oh! Que viene, que viene, que viene. Cuidado que me falta eso en la cara. ¿A él le pegaba algo? Está rompiendo aquí ahora. Madre de señor. ¡Qué pesado que dejé de romper cosas, hombre! Ahí está, de espalda. Tú estás haciéndole cuerpo. Oh, vaya, que voy. Cinco balas, siguiente. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Eh, tú no me des, Federico. Encantado. Yo soy Mappy, ¿vale? Vamos a pasar un rato alegre, ¿vale, tío? Gente, por fin. 4-4, por favor. Espero que no me maten, la verdad. Ahora sí que voy a reforzar... Voy a reforzar esta de aquí. ¿Por qué no? Incluso voy a cerrar esta de aquí. Eh, ¿por qué no? Pues no cierro. No. Tengo bastante vida. Tengo la mitad, de hecho. Venga, va. A ver el tema del dron, si se ve diferente o algo. ¿Me han roto? No. A ver. Perdón. De hecho, no se ve un culo. O sea, claro, el dibujo está para arriba, para abajo ni nada. ¿Este es el camioneta de aquí abajo? Están ahí. Si están aquí, te vienen por aquí. ¡Vamos, pipa, pupu, pupu! Tienen que andar por aquí, ¿no? Eh, ¿qué es para aquí atrás? Tengo que morir, ya, gente. ¡Cuidado, amigo! Recargamos, que si viene la doleada final, se viene el push. Final, estoy escuchando. Vale, sonido, rappel, más rappel por aquí. Este no va a llegar todavía. Todavía queda el primero, va a ser aquí. Puta madre, pues sí que eran estos tíos. No pasa nada. ¿Cuántos hay? Aquí estáis. Vale. Quiero parado, qué vida tienes. Amigos, está todo estupendo. Que tengo un pánico con el tío. No quiero repetirla, ¿eh? Porque es un puto coñazo, tío. Coño, adulto aquí. ¡Eh, eh, eh! Cuidado. Es el escudo mágico. Me ha quedado uno, por favor que no se le ha bugueado, ¿eh? Esto se le ocurre a veces. ¿Dónde estás ahora, amigo? Y acabamos, gente. Acabáramos, pues. Vale, vamos a ver la animación final. A ver qué tal. Lo he dicho, creo que se filtró y diría... O sea, filtrarse sí se filtró, pero no sé si la vi, ¿vale? No recuerdo. A ver la musiquita. Seguramente será así alguna japonesetada y... ¡Tarararón! Bueno. Bueno, bueno. Vale. Vale, ha estado bien, la verdad. No es que sea que un tal, pero bueno. He dicho que... ¿Vale? No está mal, no está mal. Vale. Todo como. Pero, gente, ¿os ha gustado? ¿No os ha gustado? Sí que se filtró... O sea, recuerdo haber visto esa animación final de élite. Pero la canción no. La canción bastante... Bastante china, la verdad. Ahí, plan. Muy china. Una canción muy china, ¿verdad? Y voy a ver una cosita. De hecho, voy a ir a ver al operador. A la gente. Vamos a ver aspecto. Perdón. Voy a ver aquí la animación. Una cosilla. Un segundillo. Sí, pero ¿cómo lo puedo ver? Aquí, ¿no? Yo creo. Ah, mira. Sí podemos ver aquí. Para hacer ahí una pequeña capturita. Vale, me sirve. Gente, pues ya estaríamos. Mierda, justamente con el destón batallado. Vale, pues ya estaría. Gente, un placer en el próximo vídeo. Te compréis mejor. Apoyen el vídeo y comenten si os da la gana. Adiós. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes. Lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo. No te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, sí, sí. ¿Cómo te lo digo? Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo. Te veo.